El inicio de septiembre nos indica que el periodo estival está próximo a finalizar. Nos incorporamos al trabajo, empieza el colegio, la vuelta a la rutina llama a nuestra puerta y aunque nos resistamos al principio, el marcarnos unos buenos hábitos y el planificar esa vuelta al trabajo hará que la incorporación a la rutina la llevemos de forma mucho más agradable y podamos sacar provecho a la oportunidad que nos brinda este nuevo comienzo. Quizás prestando atención a estos cinco puntos que te propongo consigas tener energía suficiente para afrontar la vuelta a la rutina. El primer punto tiene trampa, pues ya lo tienes que traer hecho. Descansa, disfruta y desconecta para poder conectar a la vuelta. Las vacaciones son para aprovecharlas y cargar pilas, por lo que tenemos que ser capaces de dejar a un lado las tareas laborales durante nuestro periodo de vacaciones. En segundo lugar, planifica tu vuelta. No apures hasta el último momento y deja todo organizado el día anterior. Ropa, comida, temas a retomar el primer día. Al incorporarte, organiza tus tareas por orden de prioridad. Comenta con tus compañeros posibles novedades y temas pendientes. Aprovecha este nuevo comienzo para fijar y definir nuevas metas que te estimulen y te reten. Así estaremos más motivados con la incorporación y con ganas de afrontar esos nuevos retos. En tercer lugar, sé positivo. Has disfrutado de tu merecido descanso y la vuelta a la rutina también tiene sus recompensas. Piensa en ellas y enfócate en conseguirlo. Como cuarto punto, retoma tus hábitos saludables. O quizás has conseguido mantenerlos durante las vacaciones. Si es así, te felicito. Pero por lo general, durante los días de vacaciones solemos relajarnos y cometemos excesos en comidas, aparcamos nuestra rutina de ejercicios y sacrificamos horas de sueño a cambio de exprimir los días al máximo. El ejercicio y la buena alimentación nos ayudarán a tener energía, a crear una rutina y afrontar de mejor humor la vuelta a la cotidianidad. Así como volver a darle la importancia al descanso y al sueño, fundamental para desempeñar nuestras tareas diarias. Como quinto punto, te propongo que volver a la rutina no tiene que significar dejar aparcada la vida social de golpe y solo salir de casa para trabajar y demás obligaciones. Quedar con amigos, un hobby, salir a pasear, la naturaleza. En definitivo, disfruta de aquello que más te gusta y que te ayude a elevar tu estado de ánimo y que también recargue tus pilas para afrontar de nuevo tu día a día.